Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Población teme que policías de civiles y paramilitares siguen infiltrados en las parroquias de Nicaragua. La mayoría de los sacerdotes forzados al exilio o desterrados sufrieron asedio y persecución en sus parroquias. Afirman que muchas veces continúa el mismo asedio contra las iglesias y las casas rurales y también persiste la vigilancia en las eucaristías a cargo de policías de civil o paramilitares, según versiones de varios feligreses y religiosos en distintas partes del país. Más de 80 religiosos han sido desterrados de Nicaragua en los últimos cinco años, entre ellos casi 50 sacerdotes, de los cuales más de 30 estaban asignados a la diócesis de Matagalpa y arquidiócesis de Managua. Y una de las empresas mineras más importantes de Nicaragua suspende operaciones temporalmente. Se trata de la empresa Genco. La empresa colombiana Mineros S.A. anunció hoy la suspensión temporal de su planta principal de trituración de oro en bruto en el segmento Genco en Nicaragua. La suspensión es de carácter preventivo, buscando acelerar la finalización del incremento de su capacidad de detosificación en la presa de relaves ante temporada de huracanes en Nicaragua. Explicó la compañía en un comunicado. Genco se dedica a la exploración y explotación de la minería de oro. Opera principalmente en Bonanza, región autónoma de Costa Caribe Norte, y es ahí donde se concentrarán las obras. Y continuan los movimientos chuecos a lo interno del régimen de Daniel Ortega. Esta vez destituyeron al alcalde de Moyogalpa. Las fichas siguen moviéndose en las alcaldías del país. El alcalde de Moyogalpa, en Rivas, Abuzabayo Sarsia, fue destituido del cargo que le fue confiado apenas en enero por el Frente Sanimista en las cuestionadas votaciones de noviembre del 2022, en las que el Consejo Supremo Electoral legalizó el traspaso del poder local en Nicaragua al régimen de Daniel Ortega. Extraoficialmente se conoció que el EDIL ya ha sido reemplazado por la vicealcaldesa y exsecretaria política del municipio ribense, Xiomara Barahona Galarza, quien este martes ya ejercía como autoridad municipal. Y cambiamos totalmente de temas porque autopsia reveló que la nicaragüense exiliada en España, Erika Reyes, fue asesinada por su pareja con un martillo en la cabeza. El Ministerio de Igualdad confirmó hoy el asesinato machista de la nicaragüense Erika Vanessa Reyes, de 22 años, en la localidad de Utrera. La víctima, que no tenía hijos menores de edad y no había denunciado a su agresor por malos tratos, fue encontrada sin vida el lunes 31 de julio en un domicilio con un fuerte golpe en la cabeza. La autopsia reveló que Erika falleció debido a los golpes que recibió en la cabeza con un objeto contundente tipo martillo que aún no ha sido localizado. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Hola, Iris. En el noticiero deportivo en Darío Medio les tendremos muchas noticias sobre que Jonathan Weiss, que ahora está en triple A, Carlos Rodríguez y la distinción que recibió de su organización. La victoria del Real Esteli en la Copa Centroamericana de Fútbol, así como las últimas sobre Terrence Crawford, que ha sido distinguido o ha sido ratificado como el mejor boxeador del mundo, libra por libra. Peleará el chocolatito González dos veces en lo que resta del año como planea. Esto y más en el noticiero que les hemos preparado aquí en Darío Medios. Veános, veános. Aquí les tenemos todo lo de deportes. Y continuando con más en Darío Noticias, la CPDH apoya iniciativa para nominar a Monseñor Silvio Báez y Rolando Álvarez, Premio Nobel de la Paz. La Comisión Permanente de Derechos Humanos propuso ayer a los obispos nicaragüenses Ronaldo Álvarez y Silvio Báez como candidatos al Premio Nobel de la Paz por su labor en defensa de los derechos humanos. En una carta enviada al Comité de Premio Nobel para la Paz, Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, destacó la labor de los obispos y reiteró su respaldo a una candidatura conjunta que sería de gran trascendencia para el pueblo de Nicaragua. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como radiodarío-nic. Síguenos en Twitter como arroba radiodarionic. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.